Bueno mis estimados, si seguimos por acá pues nada más y nada menos que con Luisinho Delgado botando la casa por la ventana. El cumpleaños, ¿qué tal mis estimados? ¿Cómo estás pasando? Todo bien, todo bien, disfrutando con los amigos un año más de vida. ¿Contento? Contentísimo, hay que disfrutar como dicen por ahí.